¿Qué analizamos de la actuación de unión en este arranque de torneo? Pensando en el rival del lunes que es San Lorenzo. Creo que en los dos partidos hicimos buenos partidos, sobre todo en Tucumán. Intentamos jugar mucho más que con Alto Sidi. Por ahí nos daban el espacio y la manera de jugar de ellos nos favoreció para poner la pelota al piso. Que era lo que nos venía costando y nos venía faltando. No se pudo ganar pero creo que se hizo un buen partido. Y sabemos que viene un rival muy complicado. Que también por ahí deja sus espacios pero que tiene jugadores de jerarquía. Que si le dejás el espacio a ellos te pueden lastimar. Romulo, se lo preguntaba, ¿sabes la semana pasada en lo que fue la calle de San Martín? Y te lo consulto a vos. ¿Fue bueno mantener la base? Pero también es bueno lo que se está viendo. Que están buscándole una vuelta a lo que es el juego de ustedes para no ser tan predecible. ¿Vos los ves así también? ¿Se entrena así una semana? Sí, siempre tratamos de seguir incorporando cosas a lo que ya teníamos. Y así ir creciendo como equipo. Tener más variantes en lo que es el juego. Y el técnico nos da las armas en cada entrenamiento para seguir creciendo como equipo. Y llegar al día del partido. Y si no se puede de una forma intentar otra y otra para tratar de siempre salir a ganar. Mauro, te quiero consultar acerca de Nelson Acevedo. Que es por el dupla en todo lo que fue la mayoría del torneo pasado. A no estar en Tucumán y seguramente se peorá el próximo partido. ¿Cuánto pierde Unión a no estar Nelson Acevedo al lado tuyo? Nelson sabemos que es importante para el equipo. para el grupo. Pero sabemos también que el que está afuera está preparado para cuando le toque. Le tocó a Manuel el otro día, lo hizo muy bien. Y los chicos que ingresaron y están esperando su oportunidad. También lo están haciendo de muy buena manera. Entonces, por ahí, cuando hay una baja, sabemos que el reemplazante siempre está a la altura. Mauro, ¿qué vieron, qué hablaron de este San Lorenzo? Que por ahí no venía bien en los últimos partidos, pero que el otro día por Nacional tuvo una respuesta futbolística. Y mejor mucho, ¿qué es lo que vieron en la previa? Y es un rival, como le dije a un colega tuyo, que tiene jugadores de jerarquía, es un equipo grande, que si le dejan espacios y variantes le pueden lastimar. Creo que hay que tratar de trabajar el partido, hacerlo largo, tener paciencia y encontrar los espacios que ellos por ahí también dejan sin descuidarnos nosotros. Mauro, teniendo en cuenta que San Lorenzo es la fecha previa del Clásico, ¿el jugador, consciente o inconscientemente, entra pensando lo que es, nada más y nada menos que el partido más importante del año, en la fecha previa precisamente? Sí, nosotros tenemos la mente puesta en San Lorenzo. Después de ese partido se analizará lo que es el siguiente. Pero necesitábamos los puntos y hacernos fuertes, seguir haciéndonos fuertes de local. Entonces, tenemos la mente ahí y tratar de llevarnos una victoria el lunes que viene. Mauro, buen medio día. Ya has jugado con un mando de guiondo, también con Nelson Hacedo, torneos pasados, si te ha pasado también ahora. ¿Cambia el mensaje de Leo para con vos al momento de cada partido? ¿Vos interiormente te cambien a alguno de los dos al momento de salir para un partido o usted es indistinto? No, ya hace mucho tiempo venimos trabajando juntos todos y al que le toque jugar sabemos que está preparado y lo puede hacer de muy buena manera y tenemos las ideas muy claras. Entonces salimos a la cancha sabiendo ya lo que tenemos que hacer y tratar de hacerlo. Eso es lo mejor que tiene hoy unión. Digo, la identidad, más allá de que se fueran algunos jugadores, pero sí mantenían los mismos tiros de los juegos y se han ganado un respeto en la correa. Y yo creo que tenemos esa identidad, que tenemos que tratar de mantenerla y seguir incorporándole cosas como te dijo un colega tuyo para seguir creciendo como equipo y tener más armas para lastimar siempre al rival. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!